Después de 20 minutos, la hembra empieza a agotarse. Tiene que respirar con más frecuencia. Los tiburones comienzan a acercarse. De repente, algo se mueve en la penumbra y espanta a los tiburones. No, no. El lío pleurodón, con 150 toneladas de peso, es el carnívoro más grande y poderoso que ha existido nunca en este planeta. Este macho mide 25 metros nada menos, y es grande incluso para su especie. Su tamaño indica que debe de tener más de 100 años. Él también ha detectado a distancia el problema de la madre. El lío pleurodón tiene un sentido del olfato direccional. Dos cámaras separadas en la nariz que hacen el trabajo de un par de orejas, señalando de dónde procede exactamente el olor. Un instrumento de búsqueda al servicio de las mandíbulas carnívoras más grandes que han existido nunca. Cada una de las cuatro aletas del lío pleurodón mide más de tres metros de longitud y le proporcionan fuerza suficiente para transportar su enorme cuerpo por el agua. En este momento, los arrecifes de coral que rodean las islas están ya llenos de oftalmosaurios bebés. Esta intrincada red de cuevas es su refugio, un santuario desde el que pueden empezar a conocer su mundo. A diferencia de los adultos, los bebés oftalmosaurios tienen dientes prominentes, lo que les permite comer la variedad de presas duras que encuentran entre el coral. Pero este macho pequeño no ha aprendido aún que las conchas de amonitas son demasiado duras para él. En tierra, la comida es menos abundante. Un dinosaurio solitario se ve obligado a nadar entre dos islas en busca de comida. La presencia en el agua de cazadores marinos gigantescos convierte este viaje en peligroso. Los grandes dinosaurios son raros aquí y el Eustreptospondilus, que mide 5 metros del morro a la cola, es el más grande.